Bien, ya hemos emitido el orden del día que consta de 8 puntos. Hoy realizamos a las 11 la reunión de la Comisión de Labor Deliberativa y a las 19 horas, como vos bien lo decías, la primera sesión ordinaria del mes de agosto. Bien. Contanos cómo está compuesto este orden del día. Sí, hay un acta, la 520 barra 17 de fecha 12 de julio de 2017. Hay, mi Secretaría de Salud envía resultados de análisis de agua de red del mes de julio de 2017. Y después hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 proyectos presentados. Uno que tiene que ver con un proyecto de ordenanza del bloque Cambiemos, nominando la calle San Espeña entre Ramón Jorge hasta su finalización, como María Luisa Chichita Bocanera, de la localidad de Francisco Madero. Este expediente está en la Comisión de Legislación General. Un proyecto de comunicación del bloque Cambiemos, donde solicita al Departamento Ejecutivo la colocación de un alambrado perimetral en el lago del Parque Costero. Está en la Comisión de Obra, Infraestructura y Planeamiento Urbano. Otro del bloque Cambiemos, un proyecto de comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo colocar carteles de señalización en las rotondas de las ciudades, de la ciudad de Pehuajó, perdón. Este expediente está en la Comisión de Obra, Infraestructura y Planeamiento Urbano. Un proyecto de comunicación, también del bloque Cambiemos, donde solicitan al Departamento Ejecutivo Municipal actuaciones relacionadas con la situación del doctor Juan Miguel Cumba. Está en la Comisión de Calidad de Vida y Salud. Un proyecto del Frente Renovador, una, un proyecto de resolución, solicitando, dispongan a la recategorización de gas al partido de Pehuajó. Está en la Comisión de Legislación General. Y por último, hay un proyecto de comunicación del bloque Cambiemos, donde solicitan al Departamento Ejecutivo Municipal informe sobre la situación que atraviesa el hospital local. Este expediente está en la Comisión de Legislación General. Hay un solo dictamen, en este caso de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Cuentas, que es referente a distribuidora de bebidas G y C, donde solicita adquisición de lotes de terrenos ubicados en Agrupamiento Industrial Pehuajó. Esos son los ocho puntos que se van a tratar en el día de hoy. Bien. Se anticipaba que iba a haber algún debate o al menos alguna observación respecto del proyecto, de los proyectos presentados por Cambiemos, en el sentido de la situación del hospital y del doctor Cumba y demás. De todas maneras, en la reunión previa, ¿se aceptaron los dos proyectos? ¿Van a ser tratados los dos? Sí, sí. Sí, se aceptaron los dos proyectos, van a ser tratados individuales cada uno, y bueno, eso es lo que se acordó en la reunión de la Comisión de Labor Deliberativa. Bien. Donde el presidente, perdóname que te corte, tomó cartas en el asunto y estuvo hablando con los integrantes del bloque Cambiemos. Ajá. Bien. Porque se anticipaba que podía llegar a haber un llamado de atención, una observación, un algo, teniendo en cuenta que es un proyecto muy similar, dos proyectos muy similares presentados por el mismo bloque. Claro, referente a él, exactamente. Bien. Es lo que habló el señor presidente del Consejo Deliberante con los integrantes del bloque Cambiemos. Bien. ¿Van a ser tratados sobre tablas los proyectos o van a pasar directamente a comisión? No. Sobre tablas e individualmente. Bien. Bien. Marcelo, veremos qué es lo que ocurre en la sesión entonces. Insisto, breve por la cantidad de puntos, habrá que ver cómo se dan los debates. Nos estaremos encontrando hoy a las 19. Bueno, muchísimas gracias como siempre por llamar y de esta manera informar a la ciudadanía lo que va a ocurrir a partir de las 19 horas en la sala Rafael Hernández. Desde ya están todos invitados, ¿no? Muchísimas gracias como siempre. Gracias a vos. Que tengan un buen día. Bueno, allí pasaba la palabra del secretario del Consejo Deliberante, Marcelo González, enumerando los ocho puntos que tiene el orden del día para la sesión de hoy. Breve en cuanto a cantidad de puntos. Hay que ver qué es lo que ocurre en el debate de estos dos temas que serían los más destacados, por así decirlo, dentro de lo que es este orden del día. El resto, y según lo que ya ocurrió en la Borda Liberativa, estarían todos siendo tratados de forma mucho más ágil, mucho más práctica y con consensos.